Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Viedma dio a conocer el acuerdo salarial alcanzado con los gremios municipales. Información que te vamos a dar a conocer de manera textual aquí en Mapuchito Noticias. Dice el comunicado de prensa oficial. La Municipalidad de Viedma informó que se alcanzó un acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores municipales en el marco de la Mesa de la Función Pública. Este acuerdo contempla un incremento del 25% en los salarios básicos de todas las categorías aplicable a los haberes del mes de febrero y fue alcanzado con las representaciones gremiales de SOYEM, ATE y UPCN. La jefa de gabinete, Eugenia Serra, quien encabezó las reuniones junto a la Secretaría de Economía, que está a cargo de Janina Dinardo, explicaron que el incremento se calculará sobre la base del sueldo básico del mes de enero. La funcionaria destacó que la Mesa de la Función Pública volverá a reunirse el 15 de marzo. Por su parte, Janina Dinardo informó que el mismo porcentaje de aumento será aplicado a todas las bonificaciones funcionales. Además, indicó la equiparación de las asignaciones familiares a los valores de ANSES del mes de enero. Por su parte, el Intendente Marcos Manuel Castro se reunió personalmente con los representantes gremiales y expresó su satisfacción por el acuerdo. El Jefe Comunal agradeció la predisposición y colaboración de la representación gremial y destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer el bienestar de los empleados municipales. Repito, se alcanzó un acuerdo salarial para los municipales vietmenses con un incremento del 25% en los salarios básicos correspondientes al mes de febrero. Gracias por ver el video.